A ver, el ejercicio 1. Vamos a resolver, ya. Vamos a resolver. Dice, a ver hijito, silencio amiguito, silencio. Dice, para realizar una obra de caridad, Karina recolecta 1.200 soles y Carmen 896. ¿Cuánto dinero logra recaudar entre las dos? Claro. Hay que sumar. Anda nomás, vuelo rápido. Anda nomás, vuelo rápido. Cuidado. Ya. Siéntate, por favor. Ya, a ver. Ya, ah, ya, quieres dentro del cuadradito. Ya, no, 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 hijito. Ya, ya, cópia, mami. A ver. 1.200 y aquí abajo 896. Ya. Sumamos. Entonces aquí va a ser 6, 9, 10, 11, 12. Entonces la respuesta es 2.096. Copia, 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 ok. Dice la número 2. Un comerciante vendió en la semana 542 floreros los tres primeros días, ok. ¿Cuántos floreros vendió en toda la semana? Hay que sumar, ok. 542 más 639. Ya, a ver. 9 más 2. 11. Llegó 1. 4 más 3. 7 más 1 que llevaba 8, 8. 5 más 6. ¿Cuántos floreros recaudó? 1.181 floreros. Esa es la respuesta. Dime, hijito, te escucho. Dime, dime. A ver, muy bien, papito. El número 3. Jaime tiene 21.144 soles. ¡Hala! Mucha plata. Fabiola, 252 más que Jaime. Entonces vamos a sumar lo que tiene Jaime, que es 21.144 más 252. 2. Ya, sumamos. 4 más 12. 5 más 4, 9. 2 más 1, 3. No, no quiero gente chismosa. Ya, esto es lo que tiene Fabiola. Esto es lo que tiene Fabiola. Pero la pregunta es, si deciden juntar el dinero, ¿cuánto tendrán en total? Entonces, la cantidad de Fabiola, ¿qué es? 21.396. Le sumo la cantidad que tiene Jaime. ¿Qué le sumo? 21.144. Entonces, esto que sumo ya sería la respuesta. A ver. 6 más 4, 10. Llevo 1. 14. Llevo 1. 5. ¿Te has olvidado llevar? ¿Qué es llevar? 1 más 1, 2. Y 2 más 2, 4. Esa es la respuesta. Está bien, muy bien. Compara tu respuesta. Vamos a la número 4. A ver, ¿qué dice acá? Ey, Joaquín tiene que leer un libro para un examen. Si ha leído... 2.700. 2.000... A ver, un ratito, un ratito. Estaba fallando acá. Un ratito, un ratito. Está fallando acá. Ahora sí. Ya. Bien. Dice, va a leer 2.740 páginas. Le falta leer 396. ¿Cuántas páginas tiene en total el libro? Entonces, hay que sumar. Hay que sumar. Hay que sumar. Se pega en el cuaderno. Se pega en el cuaderno. Pega en el cuaderno, indica. Pega en el cuaderno. Sí, con el celular. Sí, con el celular. Ya. A ver. Ey. Sumamos. 6 más 0. 6. 9 más 4. 13. Llevo 1. 10, 11. Llevo 1. 3. Ya. Entonces, el libro tiene 3.136 páginas. Ya. Copiamos. Yo reniego y... Le mando a salir. Ya. A ver, dice. En 1 más 0. A ver, a ver. 13.240 lámparas. Si luego ingresa esta cantidad más. Entonces, vamos a sumar. Vamos a sumar. A ver, a ver, a ver. A ver, ahí. 2 más 0. 2. 7 más 4. 11. Llevo 1. 4 más 2. 6 más 1. 7. 9 más 3. 12. Llevo 1. Ya. Entonces, ¿cuántas gánparas hay en total? 22.700. 22.700. 12. Esa es la respuesta, Alonso. Otra.